Vaya lejos para Arwiti, va Arwiti, cruce saca a Nasuti, quedó en el área, levanta a Sarmiento, Silva que llega, Silva, 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 gol, 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 gol. Gol! Sí, 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 de Bonfil! Gol! De Bonfil, Silva, 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 se durmió la defensa, se quedó Cagre, aparece Silva, lo gana Bonfil, Arriba el taladro, 1 a 0, 36 minutos.